... ¿Está secando? ¡Mira! hoy vamos a grabar ¿eh? ¿A que sí? Hoy vamos a hacer video Mira! Hay una cresta Mira que palma tiene esta cabra Mira el canin Que orejón Huele a canin Se ha ido al canin Uy Uki Con el cuerno Uki Mira Uy Se me parejía A ver, ¿Más que le suman? ¿Vas a ir con mi? ¿Vas a ir con mi? Ya, ven Ven, ven De ok Ya, de ok Agu! 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 ¿O un nuevo? ¿No? No. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!